Música Diversas instituciones regionales, entre ellas CHEIC, la Alcaldía Municipal de Marsella y el Grupo Ecológico Planeta Verde, avanzan en un programa de promoción de la agroforestación en Marsella-Risaralda, que involucra las veredas del Rayo, San Andrés, Miracampo, el Sinaí y el Nudo, con influencia en la cuenca del río San Francisco. El objetivo es establecer una estrategia de desarrollo socioeconómico y manejo sustentable de recursos naturales en las comunidades de esas zonas del municipio de Marsella, promoviendo la introducción de árboles frutales y forestales, con el fin de apoyar la seguridad alimentaria de las familias. Música Bueno, este proyecto es de alto impacto, lo consideramos así, es de la compañía, porque son acciones de recuperación acompañadas de la comunidad, de la alcaldía, de un ente no gubernamental del municipio, que es el Grupo Ecológico Planeta Verde, dentro de lo cual queremos impactar positivamente la cuenca alta del río San Francisco, que es una de las fuentes que abastecen el sistema de generación. El apoyo de la CHEC ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto, pues que ha tenido un gran impacto en estas cinco heredas del municipio. Hemos logrado fortalecer la parte de la cuenca alta del río, pues como todos sabemos, este afluente le brinda agua para la generación de energía a esta empresa, pero sobre todo es fundamental el trabajo social que se ha desarrollado con las comunidades, por medio de la asistencia técnica agropecuaria, la construcción de obras de ingeniería, la capacitación en buenas prácticas agrícolas, en reconversión de sistemas agroforestales, la entrega de árboles, también hemos realizado algunas labores con las escuelas, se construyó un lombricultivo y se realizaron jornadas con los jóvenes y niños de siembra de árboles, con el fin de concientizarlos y de mejorar esa conciencia ambiental en esta comunidad. Contribuir al control de procesos de erosión, mediante prácticas de bioingeniería perfectamente replicables por la comunidad, y reintroducir y conservar especies forestales amenazadas en un territorio montañoso, que está bañado por la cuenca alta del río San Francisco. Cuenca de mucha importancia en la región, debido a que abastece de agua a cuatro municipios de dos departamentos, y le sirve a CHEC, como fuente abastecedora del sistema de generación de energía. Se hizo entrega del área restaurada a través de la implementación de obras de bioingeniería, de acuerdo con el establecimiento y sostenimiento de taludes, con el uso de 125 metros lineales de trincho vivo, construido en Guadua, haciendo una recuperación de los suelos, en los cuales se han plantado alrededor de 700 plantas de vetiver, un pasto de origen hindú, cuya característica es la de extender sus raíces el doble de sus hojas exteriores, logrando un amarre y compactación del terreno, y control del agua lluvia superficial, y con buen sistema de anclaje, banqueo de los terrenos que presentan alto riesgo, haciendo un redireccionamiento de agua a través de tubería sanitaria de cuatro pulgadas, hacia la cuneta principal de la vía, logrando canales de conducción de aguas de escorrentía. Para mí son muy importantes, y con todos los de mi vereda hemos hablado de eso, es algo demasiado importante, que no solo porque sembrando los aguacates vamos a tener ingresos, sino que también sembramos árboles, que son los que nos generan el oxígeno y un mejor planeta. Con más de 1.500 árboles forestales y 800 frutales, el éxito de este proyecto también estuvo acompañado de charlas para concientizar pedagógicamente a los estudiantes de la importancia de la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y su ecosistema, haciendo énfasis en la siembra de árboles para la generación de agua, oxígeno y evitar la evaporación excesiva. ¡Gracias, Chef!